Expresión 90.5 FM te invita a sintonizar todos los domingos a las 5 de la tarde Música y Palabras de Inspiración El aclamado programa de prestigio mundial premiado por ser la transmisión semanal ininterrumpida de mayor continuidad en la historia Música y Palabras de Inspiración Deleite su alma con las melodías que han conmovido a generaciones con mensajes que renuevan el espíritu Solo por la emisora que alimenta tus sentidos Expresión 90.5 FM La FM de Huarico Música y Palabras de Inspiración Música y Palabras de Inspiración